Complemento directo y complemento indirecto. Complemento indirecto es conjunto de palabras que señalan al objeto que sufre o disfruta, porque puede disfrutar, la acción del ver. Forma de reconocerlo. Vamos a poner primero un ejemplo. Juan lee un libro. Forma de reconocerlo. Preguntar qué es. Esto es para niños y. ¿Qué es el tipo de reconocerlo? No. Sustituir. Por pronombres átonos. Lo, la, los, las. ¿Vale? Juan lo lee. ¿Qué es el tipo de reconocerlo? El lo se refiere al libro. Por tanto, el complemento directo sería el libro. Y. Pasar a pasiva. ¿Cómo es? Juan lo lee. Juan lee un libro. Para pasar a pasiva, el complemento directo. ¿Qué libro fue leído por Juan? La manía ahí. De ponerlo en pasado. Es leído. Por Juan. Un libro. Pasar a ser un sujeto especial que se llama sujeto paciente. ¿Vale? ¿Qué hombre es el libro? Tomás. Yo voy a sacar los ejercicios estos. ¿Dónde están los ejercicios? Aquí. La picha es... No tengo un libro. Ya. Pero ellos no. Se la voy a sacar. Por si se aburren. Ya va a salir. Ya va a ser famoso. Espérate, espérate. Un regalito. Y por Juan. Es un complemento nuevo. Que se llama complemento agente. Para mí esta es la mejor manera de reconocer. El... El complemento directo. Uh. Se ve un gruño. Esto se ve muy mal. Os lo mando al correo, mejor. Dime tu correo. No me fío de ti. 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 Mayúscula. Complemento directo El sujeto pasa de una cosa que se llama complemento agente Y el complemento directo pasa de sujeto paciente Otro complemento directo Termine de copiarlo y me lo dice Que hay otro Cuidao 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 Jao Cuidao ya complemento directo de persona persona o animal es distinto porque empieza por por ejemplo yo puedo decir yo quiero un libro pero si me refiero a una persona yo quiero a Pepito sería yo lo quiero si alguien te dice yo le quiero está cometiendo un error que se llama leísmo perdón yo le quiero no es yo lo quiero o yo la quiero vale cuando se refiere a personas comete este error porque no se puede decir yo le quiero porque está mal está mal dicho porque no se puede decir option exchange no se entiende porque eso es lo mismo no forma parte de la real lenguaje igual que la palabra option exchange no forma parte de la real lenguaje y no se entiende este se confunde con el indirecto porque también se empieza por la forma de reconocerlo es pasarla a pasiva Pepito es querido por mi vale ok si lo tenéis que pensar tenéis que pensar nada más que pensar el indirecto según pone en el libro hay conjunto de palabras sintagmas conjunto de palabras que indica quien o que sufre la acción conjunta del verbo y del complemento directo Juan dio un beso a su hermana forma de reconocerlo se puede sustituir por metese le les nos Juan le dio un beso no hay forma de reconocerlo en pasiva porque en pasiva no cambia el le que sustituye a la hermana indica que esto es el complemento indirecto es un síntoma preposicional también podía ser para compré caramelos para los niños quienes van a recibir los caramelos los niños les compré caramelos ¿Quién recibe los caramelos? los niños ¿vale? asi chico papa chico l a y